Hola a todos, soy Ángela Costa, directora comercial de Colraíces. Es para mí un gusto seguirles trayendo noticias desde esta nueva cara de Colraíces Inmobiliaria. Y más ahora que estamos cumpliendo 20 años, por eso hemos decidido llevar nuestra experiencia y profesionalismo aún más lejos y por eso inauguramos nuestra oficina presencial en la ciudad de Cali. Nos pueden encontrar en el Centro Comercial Centenario Tercer Piso Oficina 26. Ahí tenemos las puertas abiertas para ustedes, para que reciban de manera presencial nuestro servicio. Y más ahora que contamos con tantas buenas nuevas, también hace poco abrimos nuestro portal inmobiliario donde encuentran una gran oferta de vivienda a nivel nacional para colombianos residentes en el exterior. No importa en el lugar donde te encuentres, puedes ingresar al portal y buscar tu vivienda, de acuerdo a tu gusto, tus necesidades, la ciudad donde la busques. Y adicional a esto, tienes nuestro acompañamiento desde Colraíces para que cumplas tu sueño.